En este blog que te mostramos en qué consistió a ver qué veo, una propuesta que unió relatos, juegos y astronomía. Hoy vinimos con las salitas de cinco, de tres turnos al observatorio. La actividad consistía en mirar por ahí todo lo que estábamos, el cierre del proyecto de todo lo que estábamos trabajando acerca del sol, la luna, los planetas. La verdad que fue muy novedoso, los niños están encantados, los padres también. Y bueno, agradecemos esta oportunidad que nos brindan de manera gratuita. Y fuimos muy entusiasmados para seguir trabajando en la sala todo lo que vimos hoy. A partir de haber recibido la invitación, entonces como que ya estaban esperando ansiosos este día y a pesar del frío que hacía, estaban todos. Estuvimos visitando con los niños de sala de cinco. El observatorio nos pareció una experiencia muy enriquecedora para los chicos, ya que venimos trabajando con un proyecto desde inicio de año. Los chicos muy entusiasmados con el proyecto, una experiencia muy enriquecedora para ellos, ya que pudieron acercarse más a lo que ya veníamos trabajando. Y también poder disfrutar de diferentes cuentos, canciones sobre la luna, el sol, que era lo que estábamos trabajando. Todos los años nos invitan, siempre que hay algún evento que invitan a los jardines de infantes, siempre participamos con el NENI. Finalizamos la actividad en el Observatorio Astronómico de las Misiones, dedicada especialmente a la propuesta de la Semana de los Jardines. En esta ocasión lo que hicimos fue jugar con los más pequeños, con el sol, con la luna. Atravesamos distintos cuentos, historias y también los más pequeños junto a su familia. Subieron a la cúpula y conocieron el telescopio principal de la institución. Y jugamos con algunas canciones e historias sobre los astros que reinan el cielo. Misa de coronación de Wolfgang Amadeus Mozart, un sinfónico coral único, donde la Orquesta de Cámara del Parque del Conocimiento, coro estable y solistas participarán del oficio de la misa en la Catedral de Posadas. Domingo 9 de junio, 20 horas. La Orquesta Juvenil del Parque del Conocimiento presenta Violines en Conciertos, un repertorio musical que transitará a compositores como Bach, Massenet, Riding, Borzak, Gardel y Masas, solistas, dúos y dúos con piano, bajo la dirección del maestro Diego Salazar Henning. Jueves 13 de junio, 20 horas. Teatro de Prosa. Entrada gratuita. Yo era una de las niñas en la función, pero también trabajé en la parte de atrás, en todo lo que era la coreografía, la puesta en escena junto con Daniela Maso. Hicimos toda la puesta de lo que era danza y coreografiar también un poco a lo que era el coro. Es un gran desafío con el coro, ensamblarnos con todo lo que es ballet, danza, canto, teatro, todo, así que fluyó muy bien y esta es la tercera y con un éxito total, así que esperemos que surjan más funciones. La verdad, increíble. Tenía un poquito de... porque no sabía cómo iban a recibir la propuesta, pero la verdad que súper generosos todos, todos buena onda, se prendieron enseguida al proyecto, así que por eso nos divertimos tanto y eso se vio y se pudieron divertir todos ustedes también. Espectacular, lindo, muchos recuerdos, muy lindo. Eh, estupendo. Estupendo. Muy lindo, muy lindo, realmente muy lindo. Los juegos, la escondida, la pachanga, la rayuela, todo eso que jugábamos antes, muy lindo. Ay, pero yo feliz de que mi hijo haya disfrutado tanto, se rió todo el tiempo, he estado feliz. Excelente, muy lindo, la verdad de mucha calidad, muy lindo. Imposible no emocionarse, muy lindo, exactamente, es muy emotivo. Me estuve conteniendo las lágrimas, emocionó un montón. Sí. Muy bueno, muy bueno. Ojalá que sigan repitiendo muchos espectáculos así, hace falta en la ciudad. Bueno, mira. Un espectáculo realmente increíble, para niños y para adultos. Bueno. No, increíble, increíble. La verdad es que es lamentable si es el último, la última función. Ojalá la repitieran. En el último bloque de Parque Abierto, te anticipamos el esperado estreno de Intensamente 2, en el cine IMAX. Y lo que se vendrá mañana en Una Tarde de Película, al aire libre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!